Unidos con tu familia, tu esposa e hijos menores de 21 años. Esto es un tratado, pero lógicamente hay que hacerlo de la mano de un profesional en inmigración. La EB-5 es la visa que da la residencia en los Estados Unidos. La B-2 es la visa de turista que gracias a Dios nosotros los colombianos estamos obteniendo muy fácilmente. Y la L-1 que es la visa de transferencia de ejecutivos a los Estados Unidos. Esta es la visa que precisamente les estaba comentando, un tratado de más de 50 años con los Estados Unidos. Lógicamente si vas a invertir vas a tener asistencia en todos los trámites desde la reserva hasta el cierre de su inversión. Ayuda en la creación de empresa americana.